El mensajero de Osiris Muy bien, es suficiente Mantened una distancia prudencial Espero que estéis satisfechos Con mis planes para la restauración Majestad Como podéis ver No he escatimado ni un detalle Para asegurarme De que la Esfinge resplandezca Con toda majestad y gloria, señor Si os fijáis en... Majestad ¿Qué sucede? No, después Hoy es el aniversario del paso del gran Seti al otro mundo Así pues, él tiene el deber de honrarle Como todos sabemos, Seti era el padre del faraón Ramsés visitaba a menudo la Esfinge En compañía de su padre Juntos padre e hijo venían aquí Y rendían homenaje a su ilustre ancestro TNNU3 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 T-T-T-R-E-T-T-T-T ¡Faraón! ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Está herido. No sé qué ha sido. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Está mal herido. Nuestro faraón está mal herido. ¿Qué le ha robado? No lo sé. ¡Qué horror! ¡Detente! ¡Nadie puede pasar de aquí! Soy médico. Quizá podría ayudar. Ya han ido a buscar al médico real. Llegará enseguida. ¡Enseguida! ¡Puede ser tarde! ¡Hato ahí! Déjale pasar. Lo que me temía. El faraón ha sido mordido por un escorpión. Y a juzgar por las apariencias, la herida ha sido producida por un escorpión negro. Uno de los más letales. ¿Cómo puedes saber eso? Llevarle a mi casa. Rápido. Vivo cerca de aquí. Está bien. Yo acompañaré a su majestad. Ida a avisar a palacio. ¡Devuélveme eso, ladronzuelo! ¡Por última vez! ¡Zap! ¡Zap! ¡Vuelve aquí, Zap! ¡Vamos! Ya te tengo. Buen chico. Zap. Bien. Nefertari, ¿qué te pasa? Nefertari, ¿qué te pasa? ¡Buenos toques, Zip! ¡Has estado practicando, eh! No puedo permitir que seas el único estudiante laureado. ¡Adelante, otra vez! ¡Cúbrete bien! No está mal, ¿eh? ¡Has tenido suerte! ¡Eso es todo! No, me temo que vamos a tener que hacer otra vez esos ejercicios con la cuerda. No te preocupes, Paché. Lo único que tienes que recordar es que no debes mirar abajo. Sí, supongo que tienes razón. Ha sucedido algo terrible. A Ramsés le ha picado un escorpión negro del desierto. Es uno de los escorpiones más letales. Su picadura es mortal. Sí, lo sé. Recuerdo haberlo estudiado. Afortunadamente, estaba cerca un médico que le ayudó. No sé exactamente lo que hizo, pero Ramsés está vivo. ¿Dónde está? En casa del médico. Al este de las pirámides. ¿Y tú vas a ir, no? No. Vamos a ir. No. No. ¿Vale. Please, please. No, el faraón debe seguir vivo. Su presencia es más necesaria aquí que en el reino de Osiris. Estará bajo mi protección. ¿Es aquí donde está el faraón? ¡Al fin! ¡Dos caras familiares! ¡Bienvenida, princesa! Sedme, ¿cómo está? La salud del faraón está mejorando considerablemente, pero todavía está débil. ¿Viste el escorpión negro del desierto que le envenenó? No, nadie lo vio. ¿Por qué lo preguntáis? No importa, pero el Dr. Kadeknek diagnosticó muy rápidamente y muy seguro. Sí, exactamente. Tanto es así que cuando el médico real llegó, Ramsés le pidió que volviera a palacio, cosa que hizo a regañadientes. Princesa, permitidme que os presente a Nubnofret. Es la hija del Dr. Kadeknek. Me siento muy honrada, princesa Nete. ¿Podemos ver al faraón? Por supuesto, Nefertari está ahora con él. Bien, yo escoltaré a la princesa hasta el faraón. Ahora está descansando. Entrad, princesa. Gracias. Ve tú, Nete. Yo mientras te esperaré aquí. Majestad. ¿Os sentís mejor? Sí, pero en sueños he tenido la más extraordinaria revelación sobre mi destino. El poderoso Osiris en persona me envió a Anubis y a Isis. Los vi en un sueño. Vinieron para llevarme al reino de los muertos. Pero el Dr. Kadeknek intercedió. Evitó que mi fatal destino se cumpliera. Este hombre está bendecido por los dioses. Su lugar está a mi lado como médico real. Se merece este honor y mucho más. Quiero que vaya conmigo cuando yo regrese a palacio. Anda, vete. Es peligroso que te vean por aquí. Espero que seas más discreto si alguna vez espías a algún enemigo de Egipto. ¿Yo? Solo estaba comprobando el terreno, nada más. En fin, ¿cómo está el faraón? Parece que pronto se repondrá. Aparentemente, el nuevo médico real está excepcionalmente dotado. Demasiado, diría yo. Dígame, ¿cómo percibe la otra vida, Dr. Kadeknek? Para vos, mi faraón, y para vos, noble reina, la otra vida será tan solo una extensión, una progresión más del camino de la luz. Para mí, bueno, yo tan solo soy un médico. Al contrario de vos, yo no dejaré esta vida rodeado de riquezas. Así debe ser, Esbisino. Sedne. Sí, majestad. Traedme una cesta repleta con riquezas del tesoro real. ¿Una cesta repleta de riquezas? Sí, claro. El Dr. Kadeknek se merece el funeral de un príncipe. Será recordado durante siglos como el mejor médico que jamás conoció Egipto. Recuerda que me salvó la vida. Como deseéis, honorable farao. ¿Quién soy? Te dije que nunca vinieras aquí. Oh, no eres quien pensaba. Discúlpame, ni tú tampoco. Sí, nos conocimos en mi casa. Es verdad. Bueno, es un honor ser confundida con la princesa Netep. Especialmente por un cacete tan fuerte y atractivo. ¡Bien! Parece que lo estáis pasando estupendamente, ¿eh? Por favor, disculpadme. Creo que en adelante tendré que vigilarte. Oh, vamos con la oscuridad. Me he confundido. Sabes, las cosas han cambiado mucho desde que ese doctor y su hija se han mudado a palacio. Algo va mal. ¿Por qué? ¿Es que han hecho algo malo? No. No exactamente. Solo que el Dr. Kadeknek parece tener una extraña y a la vez poderosa influencia sobre Ramsés. Bueno, el faraón está impresionado por la ciencia del doctor. Eso es todo. Será mejor que regrese a la academia. Mañana temprano tenemos entrenamiento. ¡Ánimo! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Siguiente! ¿Puedes hacerlo? Sí. ¡Siguiente! Sin miedo. ¡Claro! ¡Allá voy! Muy bien, Pachet. Sigue así. ¡Venga, ánimo! ¡No te pares! ¡Vamos! 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 ¡Estás a medio camino! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡No se queda por aquí! ¡Venga, Pachet! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Allá voy! ¡Aguanta! Tranquilo, Pachet. ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Ya llegas! ¡Todo saldrá bien! ¡Cuidado! ¡No le sueltes! ¡Aguanta, Pachet! ¡Agárrate fuerte! ¡No le sueltes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puedo más! Ahora que ya tengo la confianza del faraón, es el momento de poner en marcha mi plan. Ya sabes lo que hay que hacer. Mantenerle alejado de palacio. Pero yo... ¡Nete! ¡Nete! ¡Doctor, por favor! Mi amigo se ha caído. Está inconsciente. Creo que está herido. ¿Puede verle? Lo siento, jovencito. Soy el médico del faraón. Solo le atiendo a él. Llévanos a la enfermería. Pero, doctor, es una emergencia. ¡Al faraón no le importaría! ¡Merempa! ¡Te he oído gritar! Vamos, llevadle a la enfermería. ¡Deprisa! Creo que se recuperará. Se sentirá mejor después de un buen descanso. Y por lo que veo, tú también. ¡ physi нужен me! ¡Mépa! ¡Deprisa! ¡Cállope! ¡Deprisa! Vaya, tan solo se trata de una cita entre amantes. ¿Tú otra vez? Creí haberte dicho que no vinieras por aquí. Vamos, vete. No conviene que te vean. ¿Me has entendido? No vuelvas por aquí. Eres médico. ¿Cómo pudiste rehusar atender a un hombre herido? No tienes ningún derecho. Por favor, el faraón tiene una reunión. Te sugiero que vayas a dar un paseo hasta que te calmes. Estás muy alterada, hermana. No he podido evitar oír lo que ha dicho mi hermana. Y al igual que ella, creo que era tu obligación atender al herido. ¿Tenía otros deberes? Tu deber como médico está por encima de todo. Parece que te has ganado la confianza del faraón. Sería una pena perderla tan rápido, doctor. Solo me calmaré cuando descubra quién es ese doctor Kaveknet en realidad. Sab, llegaremos al fondo de todo esto. Me pregunto si es posible... Que esto fuera lo que el faraón vio en su sueño febril. Parece algo más que una coincidencia, ¿verdad, Shad? Vamos. ¡Nubnofred! Soy la princesa Netep. Necesito hablar contigo. ¿Shad? ¿A dónde vas? Vaya... ¿Qué? No estoy segura, Netep. Ese plan que me sugieras resulta muy delicado. Nefertari antes solo tenía sospechas, pero ahora tengo la prueba. Está ahí. Bueno, podría ser una prueba. Mucho me temo que el doctor Kaveknet es un fraude y por eso tenemos que desenmascararle. No creo que sea doctor. Saldrá bien Nefertari, estoy segura de ello. Está bien, hermanita. Confío en ti. Solo espero que Ramsés te perdone si estás equivocada. Los dioses deben haber bendecido este día. Majestad. Nefertari se ha puesto enferma, señor. Tiene una fiebre muy alta. Ve rápido y trae al doctor Kaveknet. Dile que se reúna conmigo en la habitación de Nefertari. No te preocupes, querida. Ahora vendrá el doctor Kaveknet. Oh, gracias a los dioses. He venido enseguida, señor. Veamos. Faraón, esto es muy grave. Señor, solo podemos esperar que el gran Osiris nos muestre de nuevo su misericordia. Ahora debo pediros que nos dejéis a solas para poder seguir con el procedimiento. Doctor, debes salvarla. Haga lo que sea necesario. Tiene toda mi confianza, pero sálvela. Total confianza en mí. Sí, claro que la tiene. Y tras demostrarle el verdadero y extraordinario poder de curación que poseo, también me ganaré la confianza de la reina como lo he hecho con el manejable faraón. Si estás equivocada, Netep, estarás interfiriendo en la voluntad de los dioses. Majestad, confiad en mí. Nunca antes he estado tan segura de algo como ahora. ¡Faraón! ¡Faraón! ¡Merempa! ¿Qué sucede? Majestad, Netep tiene razón. Están ahí dentro. Yo les he visto. Me gustaría llegar al fondo de todo esto. Faraón, no deberíais estar aquí. Por favor, marchaos. Entended, estáis interfiriendo el rito sagrado. Los dioses se enojarán con vos. Dime, ¿cuál es el problema, doctor? ¿No será que tienes miedo de que veamos algo que no quieres que veamos? Oh, los trajes son geniales. Espero que me los prestéis en alguna ocasión. Oh, bien, bien. Vaya, creo que todo mi plan se ha ido al traste. Ajá. Y para crear ambiente, un poco de humo coloreado. ¡Guardias! Este engaño es un ultraje contra la Casa Real y contra todo Egipto. Llevad a estos tres impostores a la prisión. Allí podrán representar su sacrílego espectáculo para las ratas. No, solo era una cuestión. No lo entendéis. Esto es una ofensa para los dioses. Lamento haberte alarmado con mi representación, pero teníamos que comprobar lo que Netep creía. Teníamos que demostrar el fraude ante todos. Realmente el poder de persuasión de Netep es muy grande. Estoy convencido de ello. Tenía razón. Gracias, faraón. Pero he contado con una gran ayuda para descubrir al falso doctor. Sí, Merempa, supongo. Oh, no solo ha sido Merempa. Saludad al guardián de palacio. ¡El sargento Zap en persona! No, Zap. ¿También tengo que darle las gracias?